¡Gracias! ¡Fuelco de Salto Botica Prédez señores! ¡Y a la goza vuelta en alma de Sergio Botica Prédez! ¡Increíble tumbo! ¡Increíble vuelco! ¡Fuelco de Salto Botica Prédez! ¡Fuelco de Salto Botica Prédez señores! ¡Y a la goza vuelta en alma de Sergio Botica Prédez! Increíble tumbo, increíble tumbo, increíble tumbo, si le faltaba algo ahí esta noche, si le faltaba algo.